... ...día de feria y día de caballos... ...y como todos los días a estas horas... ...en los ejidos de la feria podemos encontrar... ...la Feria Cuestre. ¿Cómo va el día de la feria? Bien, muy bien. Hace un día bueno. ¿Aquí con los caballos? Vaya, de paseo. Estamos todo el año esperando la feria. Todo el año preparando a los caballos... ...para que ahora no falle nada. Todo el año. ¿Y sacan todos los días los caballos o solo...? Sí, casi todos los días. Tenemos varios enganches... ...y un día salimos juntos... ...luego salimos montados, fin. Aprovechamos la feria. ¿Le gusta mucho a la gente la Feria Cuestre? Sí, la verdad es que sí. La gente le gustan mucho los caballos. ¿Y cómo llevan los caballos los calabinos? Pues, hombre, se cansan un poco... ...pero de todas formas... ...trabajan poco tiempo... ...y luego descansan bien... ...no tienen problemas, aguantan bien. ¿Y no te asustan de la gente ni nada? Generalmente son caballos ya que están consagrados... ...digamos que caballos potros y todo eso... ...de la feria vienen pocos o no vienen... ...porque son caballos ya que están domados... ...que tienen mucho tiempo y... ...para que se comporten con arreglo a las circunstancias, claro. ¿Y cuántas horas pueden pasar aquí con los caballos? ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo pasan aquí con los caballos? Pues, tres horas por ahí... ...a la una, dos, hasta las tres y media, a las cuatro. Vale, pues que sigan pasando buenas ferias. ¿Le vemos que está aquí usted comiendo gambas? Sí, claro, estamos aquí de aperitivo. ¿Comiendo algo que hace mucho calor hoy? Sí, claro, y bebiendo una cervecita que apetece. ¿Y saben todos los años con los caballos? Sí, llevamos más de 20 años. ¿Cree que es la mejor feria de Albacete o...? La mejor feria, por supuesto, claro, es la única que tenemos. Es la única que tenemos. ¿Vienen todos los días a la feria? Sí, todos los días. Bueno, mañana no, mañana vamos de... ...mañana vamos de boda. Ah. Los jueves también. Ah, los jueves también. Si nos da tiempo luego vendremos, pero ya ver vamos a ver. Va a estar apretado. Pero bueno, mañana va a haber mucha gente y eso, así descansan. Si podemos, venimos de todas maneras. Si se puede venir, venimos a dar una vuelta y pasamos un ratito aquí con la gente, con los amigos. Vale, pues muchas gracias, que pasen un buen día. ¿Cómo se llevan los calores vestidos de Cordobés? Pues nada, bien. Aquí, con el sombrero y tomando cañas, lo vamos aguantando. Unas cañicas para refrescar. Sí, sí. ¿Y viene usted todos los días a la feria? Pues hombre, vinimos ayer y hoy, pero tendremos que descansar algún día también. Dejaremos algún día de relax. Algún día libre. ¿Y cómo se portan los caballos? ¿Cómo? ¿Y cómo se portan los caballos? Bueno, pues estos caballos que hay ya mayores, que tienen edad, bien. Los potros, dando un poquito de guerra. ¿Y llevan bien lo de que haya tanta gente y tanto ruido y eso? Lo que no llevamos muy bien es que hay muchísima gente andando a pie. Y claro, se nos cruzan, se nos ponen por aquí en medio. Eso no llevamos muy bien. Y va a atropellar alguno y la tenemos. Vaya. ¿Y qué es lo que más le gusta de la feria? Bueno, pues esto de la feria, pues nos gusta todo. Pues el tema de venir por la mañana, salir, dar por aquí cuatro vueltas, estar con los amigos, pues todo. ¿Cree que es la mejor feria de España? Pues hombre, al menos para nosotros sí, porque somos de aquí, pues la feria es muy buena y aparte nos gusta muchísimo. ¿Y vienen todos los años? Sí, sí. Más o menos salimos todos los años. Bueno, pues que pasen buena feria. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. ¿Cómo lleva la feria? Bien, acabamos de llegar, bien. ¿Han venido a ver los caballos? Están por aquí tomando... A ver los toros. A ver los toros. ¿La feria acuestre les gusta o...? Sí, mucho. Y además somos aficionados. Tengo un visón de estos y a dar un vistazo por aquí y a ver los toros. ¿Y en todos los años? Sí, todos los años. ¿Y qué es lo que más les gusta aparte de los toros? El tema este de los caballos y lo de ahí dentro, lo de los redondeles y eso está todo muy bien. ¿Le parece que es la mejor feria de España? Para mí sí. Después de la de mi pueblo, está. ¿Y los calores y eso cómo lo llevan? Bien, se puede llevar. ¿Le parece que hay mucha gente este año? ¿Está bien la cosa? Está bien. Se puede andar por todos los sitios y se pueden entrar a todos los lados y que te atiendan bien. Así que bien. Que siga pasando buena feria. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 ...tres o cuatro días solamente... ...pero van a aprovechar al máximo... ...esperamos que sí, esa es la idea... ...pues muchas gracias y que pase usted buena feria. Estamos aquí con los caballos en directo... ...porque resulta... ...páralo y la entrevista. Deben a dar con listo a venir. A la bolita, a la bolita. ¿Cuándo en la feria? Ah, muy bien, la verdad que está muy bien... ...y muy entretenido... ...con tanto carruaje y tanto caballo... ...están muy bien, son preciosos los caballos. Me gustan mucho los caballos, la verdad que sí. ¿A vosotros también nos gustan los caballos? Sí, mucho. Aquí tenemos una yegua y entonces... ...nos gusta de venir en estas horas... ...porque de verlos pasar, los carruajes... ...y los jinetes, está muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de la feria... ...aparte de la feria cuesta? Bueno, pues la verdad, la corría de los toros... ...la feria taudina también está muy bien... ...lo que es el Albacete... ...todo lo que es lo que conlleva... ...todos los cuestos... ...para los críos también, está muy entretenido... ...la verdad que sobra un poquito de calor... ...si fuera un poco de fresco... ...estaremos mejor, la verdad. Hace mucho calor, pero bueno, siempre se puede picar algo por ahí... ...sí, sí, 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 hay unas cervecitas frescas... ...hay unas gambas y la verdad es que está también muy bien, sí. ¿Se puede decir que la feria del Albacete es la mejor de España? Yo sí, yo lo digo, claro que sí... ...claro que sí, además es que hay que darle... ...que salgan y que se sepa que la feria del Albacete... ...a pesar de que no nos tiene muy bien visto... ...pero que está muy bien, la verdad. Vale, pues muchas gracias y que sigan ustedes y perdiendo el día. Vale, gracias a vosotros. Gracias. ¡Vamos a ver si se acercan! ¡No se acercan a la tele! Yo no quiero salir ninguno en la tele. ¡Yo sí! ¡Qué tal, pues la hoja! ¡Por qué estás paro! ¡Ven! ¡Ven! Gracias. Gracias. Gracias.